¡Aplausos! La próxima rival de las criollas es la selección uruguaya, que derrotó a Brasil por primera vez en su historia, dos tantos por uno. Miriam Cavalcante abrió la cuenta por la canarinha al minuto 15, mientras que las charrúas remontaron con tantos de Giselle Calixto en contra del 48 y Esperanza Pizarro al 80. La próxima jornada se disputará este viernes. Y cerramos con béisbol de grandes ligas porque el venezolano Franklin Barreto estuvo encendido en la jornada de este miércoles. El caraqueño disparó dos imparables en cinco turnos y remolcó dos rayitas como el primero en la alineación de los atléticos, que terminaron perdiendo ante los cerveceros de Milwaukee cuatro carreras por tres. En ese compromiso también dio acción el venezolano Yusmeiro Petit, que trabajó durante dos tercios con un ponche y Manny Piña, que no tuvo éxito en tres turnos. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero. Venevisión, un fuerte abrazo para todos.